Música En el suburbio de calle este barro Las mulas pastan suero desguazao No solo mis mueven aquí con jato Y hay mañeras cubriéndote caos Y ella me sonrió Muertos de mi de mesión Y ella me sonrió Y quebró mi corazón Y no haciendo esperanza engollar mi cuello Toda la isla de nevia De cómo nos bajamos haciendo ruedas Hoy no nos cogerán No somos nosotros obvio de un puente Se ejerce a la sociedad Todos los patatas con escuelas Y de ventas antes de llegar a 20 días en la pared Nunca estuvo demasiado lejos Yo no vi de ver Yo no vi de ver Los hombres de los muertos Los hombres de los muertos Y no tengo esperanza engollar mi cuello Todo el ser de nevia De cómo nos bajamos haciendo ruedas Señoras cogerán No somos pasos más Solo de un puente Es que quebró mi sociedad Yo con los maltratados Por así de ventas antes de llegar a 20 días en la pared Y ella me susurró Cuantos a mi de mesión Y ella me sonrió Y quebró mi corazón Cuantos a mi de mesión Gracias.